Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un niño que no vale un centavo Llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas más, llorar, todo es llorar, llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llorar, pobre diablo I believe this time it wouldn't be too long Guaranteed, but now I see the law was wrong Seen my color was painted, I know the reason why, we can't talk about it I'm too far away to try, and I see the train arrive, and I see the train arrive Every night, I lack a lot of bad advice They were right, and I'm the one who paid the price We gotta get together, and conquer all the hate Time is running out, it might even be too late And I see the train arrive, and I see the train arrive So many roads to travel, so many trains to ride Ain't no need for you, ain't no need for you to worry Don't break down, love is on our side Ride, 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 ride Ride, ride, ride Ride, 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 ride Here I am, I brought your tickets in my hand Uncle Sam, I'm afraid I'm afraid I'm gonna leave your lane I'm looking to the future, the past is better and gone No peace for the wicked, and time keeps me moving on And I see the train arrive, and I see the train arrive Ride, 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 ride Ride, 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 ride ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!